muy buenos días tardes noches gente aquí volvemos con el tercer capítulo del let's play de trine train 1 nos dejamos por la cabena de cristal y en la cabena de cristal que vamos y eso que era yo me he caído y me he hecho el pollo y me he pegado el fuego Me estrellé Me estrellé Me estrellé Vale, si escalera Es escalera Es mi coneja de india Espérate que nos No Escalera que te estoy bien Te voy a ver que Te voy a ver que Vamos Vale Toma Si le quité el escudo Con el de este Oh Pero si no No son de madera No se pero Si, si, ya Pero si son de Ah mira hay otro Hay un corto Tienes que creerlo un poquito Ha dado por culo El palo El palo va a barrer El palo El palo va a barrerlo Me estrellé a la cabeza Un poquito más Un poquito Gíralo, gíralo Ahí está Ahí está Te han robado Te han robado Te han robado Te han robado Ahora si es una ladrona Es mi manera de vivir Oh, dos, dos Uy Voy, voy Voy a por esto Espera Yo tanqueo Que yo tanqueo Tengo un puño de piedra Uy Mira, me vengo tanto loco Muere Y por la espalda Oh no Onivel, no Onivel, estamos leve-lapeados, no hay muerte Mori, criaturas, te, yo aunque quisiera no pudiera, yo el del escudo La mejora, ¿no? Y después el otro, ¿cuál es la mejora? ¡Carga aplastante! Por el caballero de velocidad sobrehumana, puede dirigir hacia... Matará al instante a los enemigos más débiles ¿Tú cuentas son 3 o 4? A ver, ¿eh? Cargad 4 Es que digo, son 3 de 3, pero es que había leído 4 ¿Qué dirías? Es que puedo, que tengo una habilidad nueva No Ah, que ha salido sin... Si, aquí en el 2-3 Voy a poner cargad ¿A ver? No ¡Oh! ¿Las que no son malas? Si ¿Qué ha hecho? Corre, es como un... ¡Uh! ¡Oh! ¿Listo? ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Que no sé nada! ¡No sé nada! ¿Se viene a poner el agua? ¿Dónde está? A ver, porque aquí... Es verdad, y en el... En el otro creo que no había... Oxígeno, ¿no? No, el otro tiene... ¿Has bajado para el agua? ¿Es verdad? ¿Cuál agua? ¡Ahógate! ¡Ahógate con nosotros! Si, desahoga... Pero literalmente... ¡Que mira como nabo! ¡No! Mirad... ¿Para qué? Espera, ahógate con nosotros... Venga... Ya está... Creo... Si... Calera, desahógate con nosotros... ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Para escalar la joya de infinito... La restauración ecuática... ¡Guay! ¡Vamos! ¿Cómo? Se murió, güey... Lo quería dar para matar ahí... No, no. ¡No hay desahogado! No hay desahogado... La cabeza está instalada... ...ya es un cadáver de cocina... Me ha sucumado muerto... Es una cosa, ¿no? Pues ella es una madre de comer... Si... ¿Eso es una tabla? ¿Por qué? ¿Me tienes cóndera? Yo no te ordeno, ¿qué hay con sexo? Vuelo... Que veis yo aquí luchando contra los esqueletos... Y tú aquí saltando con calos... Lo digo yo, que yo soy el que carga... ¡Uh! ¡Caraco, caraco! ahhh toma porco la caja ahhh tomate no llego ohohoho se me ha robado una no ahhh 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 ii Es un valiente. Bueno, cógetela, cógetela, cógetela. A ver, espérate. Ahí está. Espérate, aquí hay un cofre. Cógelo, cógelo. Espérate, no sé dónde está. ¿Qué tal Henry? No, 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 no. ¿Pero cuál? Abajo, arriba, derecho. Amuleto del sacrificio. A ver qué hace eso. A ver. Calzas. Usa salud como sustituto de maná. Cuando tú se haya agotado, el indicador de conversión de salud es 1 a 1. El maná es de 1 a 1. ¿Qué dices? Soy a los brujos del World Warcraft. ¿Otro es para mí? ¿Otro es para ti? ¡Tito roto! Yo en verdad no tengo nada. ¿Tiene...? ¿Qué tenía? Veneto. ¿Llega hasta el mana? ¿Dónde lo hicimos? Ah, quería emocionar. ¿Qué haces? Sí, pero que tome ahí. Sí, pero mira por aquí. Pero no hay salida. ¡Vamos a morir todos! Sí, ahí está. Sí, mira. No, salida. Creo que se puede... Sí, sí, sí. Es que mira como nada. Vale, te he ido con el escudo. Él me intenta. Coño, tiene que pesar un huevo. Para abajo no voy a hacer. Joder, vamos para abajo. Nada. Ahí hay. Y ya está. Nos vamos a morir. Nos vamos a ahogar. Nos vamos a asfixiar. No me curé. No me curé. No me curé. No me curé escalera. No, claro, no me curé escalera. No me curé escalera. Uy. No veo que quiera su mano. ¡Oh! ¡Mira, me quita vida! ¡Mira, mira, mira! ¡Me quita vida! Oh, ya no. Hay un límite Ahora si Hay que ser generada la mano Un poquito Que guay Venga, me lo paso de aqui No voy Ahí va Ahí va Me muero No No, me muero Me muero Ah, me han dejado aqui Empostrado No 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 Me voy a morir Hombre, tienes maná No, al revés no funciona Ahí abajo hay uno Ahí abajo hay uno No, se me murió el support Ahora que tengo Quería ver lo que había abajo Ya lo he visto Hay muerte Ahí va Ahí va Ay, me muero Ay, me muero Cuídate ¿Dónde te puedo? ¿Tú sola? Padrones Joder, no puedo llegar ahí ¿Y esto no flota? ¿Y esto no flota? ¿Esos piedras? Esos piedras No, no flotan No flotan No flotan Toma No, no flotan Jajajaja Una vez que digo Me ahogo Me pego el pincho Es que ya no puedo llegar Si, si, si No es verdad Oye, las cajas están puestas de una manera Un poco Marigna He hecho algo así ¿Eh? Tú eres guerrero No puedo hacer magia Trampu, trampu Así me jodió Calera ¿Qué? ¿Qué? ¿Has tirao? ¡No me tira! ¡Ay vos! Los pinchitos tú Pero es que te robamos Seguro Eso pa ti no me es Cristal de maná hechizado Pa ti El efecto de cada vial de maná recogido Eso es lo que tienes tú Pa ti No te gusta No No A mí no Lo ves No Mierda Espérate No va a ser el Suntour Eh Espera, espera No ¡No! No Eh Ahí Oh, no se ve en este maná Oh, está allá abajo Muere Baja más, baja más Sigue, coño, baja Vamos, vamos No, no, no tenemos No son un 3D No es una rosa No es un 4D Cuando te levantes No, no es un solo Más, no es un 4D Más, no es un 4D Más, de Lubrido ¿Aquí arriba hay algo? ¿Por qué es así si hay realmente algo? El asco de ser en playa Que no puede ser el modo fantasma Uy, ¿dónde está esto? No sé si esto es lindo Ah, pero ahí Creo que no Creo que no Creo que servía para eso, justamente Sí Por ello, creo que no se nos va a ir para allá, ¿o que es? Sí Sí que es La plataforma que era es Tira para atrás, cae Bueno, hasta luego ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí hay algo que nos mata! Vale, es que ya te he matado He hecho para adelante, pues, por tal de que me... No me tiene que mirar yo Y nos hemos matado a los dos Con las explosiones Y los peñascos, esas mierdas Oh, aquí me han salido raro Nos hemos vuelto a la vida Au El Tanto de mi carrera ¿Tanto de mi carrera? No Uy! no podre yo hacer este... En chel Si, pero es... Ah... Espera, espera. A la plataforma mitad. Espera. ¡Vámonos! 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 Ok. ¡Vámonos! Es que hay vacío. Eh, nos mató. Nos hemos matado por eso. ¡No! Murió con el bien de los demás. Uf. Ya estoy aquí arriba. ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Eh! ¿Sabes de poción? ¿Sabes de poción? ¿Sabes de poción? Poción de experiencia, ¿no? Sabes de experiencia. ¡Guaja! ¡Cuidado! ¡Muy bien! Cuidado, un... ¡Un traga llama de eso! Un trága sable. Muere. Toma. ¡Oh, no! Me has... Me has tirado al... Al... Al ácido mortal. Voy sin querer. Voy sin querer queriendo. Se ha desviento. ¡Toma! Ha abierto la cabeza Yo quería aquí Recuperarte No, vamos a seguir sin mí Ya estoy muerto ¿Por qué te morís? El miedo se había acomodado En los corazones de nuestros héroes Profundamente afectados Sus mentes empezaron a llenarse de tristeza El caballero llevaba horas sin comer Y el olor de la carne No había facilitado las cosas La ladrona empezó a dudar De si volvería a ser libre algún día El mago Bueno, le preocupaba no encontrar nunca Los demás artefactos para romper el hechizo del trail Aunque, a decir verdad No le importaba tener algo de compañía Que se quedara a su lado más de una El mago se las otro No te maís Eso creo que lo ha dicho el guerrero, ¿no? Venga, déjame ahí delante Tengo espudos y tanques y tanques Verá, 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 verá Uy No, eso cae más Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo hay? Queda un poco para tener un video bonito No igual Me quiere una unidad Síguela Realmente que estará atorrado tú Espérate, déjalo a mí ¡Por la luz! ¿Qué era aquí? Tengo un cofre de regalo ¡Oh, mira! Tengo un cofre de fuego ¡Ahí lo tienes! Pues cofre de regalo con las habilidades ¡Toma! A ver, a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es un cofre de acepto! Ahí está, vale Aumenta el daño, ¿eh? Aumenta el daño por fuego En principio ¡Pu! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca funcionan! ¡Só una pérdida de tiempo! ¡Aaah! Espera, espera, espera ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Yo también puedo crearlos! ¡Vete fuego, coño! ¡No! 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 ¿Dónde puedo sacar? ¡Sí! ¡Porque ilumine! ¡Ahí voy! ¡Yo tengo uno! No puedo hacer nada No Tú no quieres tres flechas, ¿no? ¡Sí! 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 ¿Cuánto vale la fecha fuego? ¡Dos! 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 ¡Ustedes flechas ahí que sea! ¡Y yo no puedo velar tampoco! ¡Es que de aquí hasta que me den la otra habilidad! ¡Ah! ¡Puedes! ¡Puedes encender ahí también! ¡Ahí también! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Seguro! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Estoy debajo del! ¡No! ¡Me empujo! ¡Yo estaba en medio! ¡De verdad! ¡No! ¡Estaba debajo de la.. de tu rampa! ¡Me has matado, mago! ¡No! Me mató toda la vista y te da rollo No! ¿Por qué se rompe así? Bueno... ¿Por qué se rompe así? Por rompe cosas No, por otro lado ¿Por qué me caes mal, eh? ¿Me prende fuego? ¡No! ¿Dónde me han mandado? El hermano de tu escudo ¡Bum! ¡Uuuh! ¡Jejeje! ¡De arriba que había! ¡Espérate! ¡Mago! ¡Me suscita! ¡De arriba que había! ¡Arriba la miana! Ya, ¿no? ¡Mira, puedo llegar! ¡Arriba! Bueno... ¡Vamos! ¿Pero qué, nena? ¡No! ¡No! ¡No, lo he tomado el chat! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¿Puedes? ¿Puedes coger esa? ¡Uy! Tenia miedo ¡Toma! ¡No! ¡Esto es veneno! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Cuidado! 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 ¡Una trinchera, tío! ¡Claro! ¡No me venen! ¡Que duelen, eh! ¡Que te ponen trinchera y te vas por ellos! ¡Porque soy así de loco! ¡Es hombre verde! ¡No! ¡Si quiere pegarse! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Me la he robado! ¿Estás donde estoy? ¡Ah, bueno! ¡Estoy abajo! ¡Domina! ¡Me voy a ir de abajo! ¡A muerte! ¡Ya! ¡Es verdad! ¡Es la muerte! Espérate, yo te cubro ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que me tiro! ¡Jalera! ¡Que tirco, también! Es que mira, si puedo ver... ¿Dónde está más cosa? ¡Oh! ¡Aquí hay un coco! ¡Ok! Ok. Colgante robavidas. Te he comido miel, ¿no? No es para robavidas, eh. Ya, ya lo sé. ¿Sabes un punto de salud con amor cercano que muera? Sí, pero es la era, ¿no? Sí, vale. ¡Oje, enganché! Oh, ¿llego aquí? Vamos. Eh, espera. Este es para mí. ¡Por la luz! ¡Uy! ¡Uy! Llega a mi lava o algo así por el estilo. No, espera. Como que he reído yo. ¡Uy! Uniendo al coche. ¡No! ¡No te acuerdas! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Muero! Por mí, ¿no es esto? ¡Ahí está! ¡Cuidado, mago! ¡Ahí está! 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 Me han roto las chaldes, me caí y me he muerto Es el fallo del juego, la cámara Si, no parece que haya nada Por aquí, ah, ah Primero esto Y ahora cogemos el cofre y cogemos eso ¡Sincidemoslo! ¡Sincidemoslo! Ahí abajo Aquí abajo Ah vale, si por ahí De hecho hay una... Vale, vale, esto debe ser un fin Uy Mira, aquí también ¡No, no, no, no! ¡Está sin guardos y un tanque! ¿Qué es eso de muerto? A ver, vámonos Yo no tengo ninguno en las cosas Ahí tienen un juego de veneno Pero ya ves tú Que en verdad es una pascalera, pero bueno Que meto tres flechazos y me los cargo a todos, ¿sabes? ¡Agro, agro! Yo tiro caja, yo tiro caja ¡Agro, agro! Espérate, ¿que ha sido eso? Hay que salir de afu Este es el camino del castillo Estamos cerca de las marmorras ¡Eh! ¡En el castillo! Bueno, a ver ¡Al castillo! ¡Arr! 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 ¡Uno! Bueno, ya no me falta el debate Cuidate No sé lo que hace No sé lo que hace Vamos a... vamos a un portal a rescatar Eh, no, igual Esto es una, ya había acabado Y sin mí Yo estoy muerto Puta flecha, esta tía caga flecha Ah, está, está, está ¡Cabe la palestina! ¡Oh! ¡Las mazmorras! ¡Las mazmorras! Nuestros héroes entraron en el castillo a través de las mazmorras El caballero recordó los días de su niñez Y la emoción que le proporcionaban los corredores oscuros Cuando las arañas... Joder, que... Que macabra era la infancia de ese hombre Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy Dadle a like, comentad que os ha parecido Y nos vemos en las mazmorras olvidadas Eh...